La familia Nadag nos recibe en su apartamento de Amman. Este matrimonio de Hasake al norte de Siria tiene siete hijos y sueña con encontrar refugio en Estados Unidos. Les faltaba solo un paso para cumplir su sueño, pero con la llegada de Donald Trump se les han cerrado las puertas. Los niños estudian en la Escuela Pública Jordana y reciben también apoyo de organizaciones como Save the Children para reforzar su educación. El padre espera que sus hijos terminen su educación y puedan vivir en un lugar seguro. Dice que en Jordania la vida es demasiado cara y aspira a darles un futuro mejor, lejos de Siria. Jordania acoge a un millón de sirios y de ellos solo el 20% vive en campos, el resto están en ciudades. En todo el país se han abierto 160 makanis o academias como esta para facilitar la integración de los niños en el sistema educativo local. El responsable dice que son lugares importantes para facilitar la integración y superar los problemas entre niños sirios y jordanos, un paso adelante para la convivencia. Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de sirios han encontrado refugio en Jordania y la educación se ha convertido en una de las armas principales para lograr su integración. Los sirios viven en pisos alquilados en barrios sobre todo del este de Amman. La familia Dabas tiene cuatro niños y el único que va a la escuela es Luay, de 13 años. Asiste desde hace dos meses a las aulas del Makani. Como miles de niños sirios ha perdido demasiados cursos por culpa de la guerra y ahora tiene que ponerse al día. Su padre asegura que avanza rápido y que el centro está muy bien, pero lamenta que en Jordania no le dan a su hijo la oportunidad de integrarse de verdad. Jordania junto a Turquía y Líbano son los países que acogen el mayor número de refugiados sirios. Son los más desfavorecidos, aquellos que no han podido pagar a las mafias para dar exacto a Occidente y ahora sobreviven gracias a la ayuda local e internacional. Gracias.